Y si alguien me pregunta, ¿le diré? Que sigo creyendo en todo Que sigo amando la vida Que sigo amando a la gente Si alguien me pregunta, ¿le diré? Que sigo enamorado De la belleza Y si alguien me pregunta, ¿le diré? Que sigo creyendo en todo Que sigo amando la vida Que sigo amando a la gente Y si alguien me pregunta, ¿le diré? Que sigo enamorado de la belleza Que sigo tolerando la tristeza Que seguiré amando a la naturaleza Que seguiré tolerando la tristeza Que seguiré amando la naturaleza Y diré que soy feliz Que encontré la libertad Porque aquí están mis razones Porque son mi camino a seguir Porque aquí están mis razones Porque son mi camino a seguir Y si alguien me pregunta, ¿le diré? Que sí, que la música es vida Que no hay vida sin la música Que nos acompaña en cada instante de la vida Y a los que me preguntan Que escuchen Que aquí lo digo Y lo digo sincero y con talante Un día me iré Feliz Y con los pies Y con los pies Por delante Por delante Y diré que soy feliz Que encontré la libertad Porque aquí están mis razones Porque son mi camino a seguir Porque aquí están mis razones Porque son mi camino a seguir